Es que mire, yo siempre digo que mejor que sobren las cosas y no que nos falten. Porque si sobra, se guarda, hola. Ay no, no me vengan con esa carita, porque ya las conozco ya. ¿Qué pasó? Fuimos a un puesto de carnicería, ¿va? Ajá. Y... ¿Y qué pasó? Tenemos una noticia muy importante que da. Ay no, no me salgan con qué. No hay montón. No, se preocupen, pasemos al sitio. Y es una sola persona la que vengo aquí. Solo ella, solo yo vengo aquí, mire. Vuela. ¿Qué fue? ¿A dónde? Al súper. ¿Al súper nos va a tocar? Sí, al de la entrada, aquel donde vamos siempre, ahí pasamos. Total. Tengo que llevar más. Así que no te preocupes, que vos vas a hacer tu sopa, sí o sí. Primero día. Que sea sopa, sopa. Ya se había alegrado ya. Mira, no, porque cuando las cosas desde un principio empiezan a salir mal. Pero no, yo confío en Diosito. Y mamá no me acoté. Sí, espero que sea la sopa. A la sopa nomás. Me venía preguntando a mí, ¿cómo iba a decir aquí en el mercado? Regálenme para hacer sopa de mondongo o ¿cómo decían? Ya digo, ya estaba poco. Y como digo, pues, mondongo. Sí. Pues sí. Gente, perdón, pero es que yo no sé. Se dice panza, sí, señor. Panza, ajá. Se augure, todo. Yo puedo hacer tan magia, yo puedo hacer tan magia, pero se hace así, mira. ¿De dónde viene la palabra mondongo y por qué le dicen mondongo? ¿Por qué así? Esa es mi pregunta. Vos que lo sabes todo. Yo, yo lo sabes todo. Lo que pasa es que nos metes a gente que vos, ¿ok? Ajá. ¿Entendés? Te entiendo, te entiendo. ¿No te puedo explicar en este momento? Ajá, no sabes. ¿Ah, lo que te dije? Ajá. ¿Ah? Decime a mí, pues, no sabes. Papi Pei. Papi Pei. Papi Pei. Papi Pei ahorita. Ahí sabes. Pues sí, vos no sabes. Que le ayude, dice. No, no. Vaya, pero vaya. ¿Dónde tiene la palabra mondongo? ¿Por qué le dicen mondongo? Es que en todo el oriente, mi amor, vecinos, porque la palabra correcta está bueno en el sopa que llamamos sopa. Sopa. Papi Pei, pero para mí la sopa es parte de la sopa de pollo. De pata. De pata. Mamá. Para mí eso, eh. Para mí eso es para mí eso es para mi familia. Esa bella como que no fuera de El Salvador, pa' vos. Va, que sí. Sí soy, pero no, no, no. No me vas a decir que nunca habías probado sopa de mondongo. Ey, no, hasta que llegué a la gente. Oye, vos. Yo no le creo eso. No. ¿Vos le crees eso, diablo? No, yo te digo que mi mamá nunca ha hecho, pues. Nunca. Hija, pero si es que eso es lo más. Más popular, donde sea, literalmente, donde sea. Vaya. Y es súper rentable. Y da la sopa también de esa onda de, ¿cómo le dicen la sangre de...? Ah, de tuco. No, la sangre caulada. Moronga, es la moronga. Moronga. Sopa moronga. ¿No sabes qué es moronga me vas a decir? No sabes qué es moronga. No sabes qué es moronga tampoco. Ah, de cerdo. Para que digas que soy, o este, que sé que también qué es mondongo, pero no te puedo decir qué es mondongo tampoco. ¿Por qué no me crees eso? Porque es tu receta y le tienes que ser perfecta. Es que no te podemos decir. Vaya, ahorita no podemos decir nada. ¿La sopa de qué dijimos? La de moronga. 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 Es caulo de sangre. Es caulo de sangre. Es caulo de sangre. Es caulo de sangre. No te crees, mira, bien incrédula. Bien incrédula. Como que se queda así, como que, ah, será cierto. ¿Qué no es mondongo? Moronga. Moronga. La sangre. ¿Va? Hasta la quisi. Esta no sabe, mira, de aprender. Aprendiendo algo. Catering, Dios me vale. Porque yo no sabía eso. Dije que no sabía qué es una sopa de tortilla. No, sopa de tortilla, sí. De pollo. Mira, hasta esta Catering. A ti. ¿Qué pasó? La Heidy. No sé, pero es que, fíjate, andaba preocupada. Aquí anda la Casey, ve. Allá viene, ve. Y te apuesto que no ha comprado nada de lo que pasó. Nada, sí, mira. Lo he hecho. Veo que trae algo allí. ¿Qué pasó, Heidy? ¿Cómo va? Lleando los limones. Lleando los limones, mira. No, que no haya dos punches. Allá en la calle los va a comprar. ¿No ha preguntado? No, hay WhatsApp. Mira a ver. Pero ya preguntaron. ¿Qué preguntaste? Mira, pero compras de los que tienen cuatro patas. Porque los que tienen tres son muy simples. No, de los de ocho quiero. Mira, y compras de los que son de mangleras, porque los de montañas igual. No, es verdad. Eso sí que te pide el diablo. Es que es distinto porque te pueden vender punches, o te pueden vender raibas o azules. ¡Ah! ¡Ah! ¡Por fin, Juan! Algo productivo, viejo. Fibrito fresquito, mira. Vaya. ¿Cuántos de esas son libras? Eh... ¿Vos creo que son? ¿Quieres ver? Creo. Es que vos tienes que estar sabedor de... Sí. Creo que libras son. O medias. Yo te nuevo. Pero qué rico se ve, vos. Es un dólar, ¿vale? Mira, más vale que no vayas a estirar los dedos. Es que yo vivo en el cerro. Es que no se los voy a echar todos, obviamente. Y este, ¿para qué compraste y no los voy a echar? Tres. Y el otro te lo voy a echar. Y el otro te lo voy a echar. Y el otro te lo voy a echar. Es de chuquea, Juan. Serraguina. Uso menos de 24 horas. Se ven, se ve. Estos bichos. Pei está comprando las verduras. Pei anda comprando las verduras. Ah, bueno. Más rico. Más rico. ¿Qué más lleva? El hueso. Carne, carne, carne. Puede ver si recuerda algo de estos bichos que llevan toda la sopa. Ajá, ajá. Porque si no llevan eso, se lo van a echar. Más que pez y se lo olvidan. ¿Qué pasó? Yo solo los frijoles, mira. Pero se puede encontrar en la sede. Ah, no. Solo los frijoles. Se puede encontrar en la sede. Solo los frijoles, lo demás ahí estaba. Ajá. La carne la dejaba descongelando. Se puede encontrar en la sede. Ahí la papa. Ah, lo que a mí, mira. Ah, a ver, a ver. La papa, el wikili y las zanahorias. Ok. Eso me dijeron a mí. Pero y Pei, el que anda por la ciudad? Ah, por eso. A mí me gusta la sopa y el congelé. Y el congelé de carne, obviamente. Es que esto prácticamente le da... Esto. Esto. Bueno, yo lo conozco como al capate. No sé cómo es. El capate, bueno. Pero así de la nada nace en el suelo. Sí, y sí. Es como había. Rico. Yo en la parte del baño tenía donde me bañaba. No, de verdad. No, de verdad. Le da un cambio a la sopa. Ah, sí. A la sopa de pescado. Sí. A la sopa de pollo también. A la de pollo. A la de pollo. Chicas, ya ustedes compran otras cosas. Las veo. ¿Qué está pasando ahí? Es que está pasando ahí. Guineo lleva a ella, pues. Mira. Jocote. ¿Qué tal ella? La sopa lleva. Le voy a echar a la sopa de la calda. La sopa que se llama. Sopa Jocote. Sopa Jocote, pues. Sí. ¿Qué está hablando en serio? ¿Y sus frijoles? ¿A quién los llevo ya? Muéstrenlo, pues, mamá. Si es lo que queremos ver nosotros. Queremos ver cómo va. ¿Esto? Sí. Sí, está bien. Para cinco personas. Sí. Está bueno. Está bueno. Pero así que literal todo va. Camila. Eso nos hicieron las viejas en la CES. A mí me gustan esos frijoles. Sí. Son muy ricos. Mi abuela. Mira, Camila. Pero eso sí. Que te quede como espesa. Que a la Camila le quede bien rica. Sí. Porque es un sopa de mi favor. Mira, a la mía también. Oíste? Echale suficiente. ¿Qué es eso? Mandarina. ¿Qué es eso? ¿Y al final qué? ¿No vas a comprar nada aquí? No voy a comprar nada. ¿Nada? ¿Nadita? ¿Segura? Sí. ¿Segurísima? ¿Puedo comprar aquí? ¿Segurísima? Sí, porque aquí otra parada no va a haber. No. En el super solo por la tripa de esta. No está aquí el montón de cosas. O sea, antes no hubiera... Le va a tocar acercar a las grandes. Sí. Mira, te voy a decir algo del mercado cómo es aquí va. Ajá. Una vez... No. Una vez que no hayas podido encontrar eso. Porque es por la hora. Un chico, sí. Es que ella me dijo, ya se meten mi nombre. Eso. Porque cuando... Mira, cuando yo iba con mi abuela a comprar todos los... Los martes y viernes al mercado. A las 5 salimos de la casa para estar a las 6. Cuando llegaban a abrir los puestos. Porque la gente está esperando ahí lo más fresco. Sí, sí, sí. Lo más fresquito. Es que eso tenía que haber sido mañanear. Pero mire la hora que viene, ve. Ya son las 10 de la mañana. Me pegó la cobija. Desde ayer hubiera venido. Sí, Katy. Y aquí hubieras dormido con los carretones, Katy. Con los carretones. Con los carretones. Y ayer de la región ya sabía. Bueno, vamos a ver dónde anda Don Payne. Porque ya no lo veo ya. ¿Cómo vamos con la verdura? Mira, mire. ¡Socomba! Todo eso lleva. Todo eso. Todo eso. Y barato, como por 10 dólares. ¿Por 10 dólares todo eso? Sí, es bien, es bien. Don Payne, ¿sabes qué es lo bueno de comprar aquí? Que ya se acerca la nama. ¿Y qué va a dar usted? Mantas o guacales. Miren. Con un rollo de moras que me de con eso me conformo yo de Navidad. ¿Ves que me parezco? ¿Ves que me parezco? Para que ahí te parezco un poco. Para que nos parezco un chile. Es una manta y guacales. Que nos dé una canasta. Una canasta. Nosotros le vamos a dar una canasta. ¿Ves? ¿Ves? ¿La mesa? ¿Sí? ¿Ya lo dijo? Sí, la niña. Vaya. ¿Ese? ¿Ese? ¡Uy! 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 ¡Qué bonito! ¿Qué es eso? ¿Chipilín es usted? ¿Es qué? No, yo mora. ¡Ese es apio! ¡Sapo! ¡Chipilín! ¡Uy! 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 ¿Para que a los conejos les guste esto o no? Sí, chipilín. Los conejos. Los conejos que comen bastante lo de la... También es el arco. El cojo que tira la... Vaya, es la mora. Sí, le encanta. Vaya, ese sí es chipilín, mira. Vaya, ese es chipilín, mira. Es chipilín, mira. Es chipilín. Ah, es chipilín. Es chipilín. Es chipilín. Es chipilín. Es chipilín. Es chipilín. No, es orégano. Huele bien rico. Huele bien rico. Chichipince. Chichipince. ¿Quién es la que dijo eso? No. ¿Ella, todo esto ya no era perdida? Sí. Está parqueando. ¡Chipilín! Bien perdida, viejo. Ni siquiera me ha venido a hablar. ¡Gaby! ¡Gaby! No, no, no. No, no. No, no. No, no. Mamá, es un mercado. Aquí hay todo lo que busque. O sea, es la temporada. A usted nunca le dijeron que cuando llegaba a la casa y usted quería comer algo y usted le quería otra cosa, vaya a pedir gusto al mercado. Sí. Vaya. Lo que acaba de decir la negra, la jicama no tiene temporada. No, esa prácticamente todo el tiempo. No tiene temporada. Todo el tiempo, casi hay. No. No. Es la jicama. Es la jicama. Pregúntele aquí al ancestro. Es la jicama no tiene temporada. Es la jicama no tiene temporada. Va que todo el tiempo es jicama. Va que sí, porque la verdad es que no se encuentra en todo. Tal vez que cierre una frontera de la echadura, pero de ahí no, porque eso es siempre en todo el momento. Todo el tiempo. O sea, está preguntando que hay tiempo que no la encuentras en un mercado. No la encuentras en un mercado, no te cuesta encontrar jicama. Incluso las que venden frutas. Las que venden frutas, a veces no encuentras donde venden frutas. Igual el mango. El mango. ¿Y ella es su hija usted? Sí, porque es temporada. Yo no sabía, Gaby. Me pongo este gran aporto. Ay. Esa es la hija. ¿Para que ella es su hija usted? Sí. Qué bonita está. Ah, gracias. Y así de bonita le sale a su hija. Así de bonita le sale a su hija. Así de bonita la hace. Sí. Muchita. ¡Ey! ¡Sueiro! ¡Sueiro! Ya veo paterna aquí los lunes. No tengo una estrategia de ella. No tengo una estrategia de ella. No tengo una estrategia. Más que trabajadora. Uy, sí. Trabajadora, negociante. Por lo menos ella... A la fe yo no me ha dado valesos ricos. Por lo menos ella desde las 5 de la mañana ya está aquí. Sí. Ya anda levantada. Ay, Dios. Por estas almas. Ay, Dios mío. Mira, en la luna anda. Nadie. Gracias, Don Juan. Mira aquella. Toda perdida. Quien. La aquella. La Cataleya 2. Desde que yo no la siento perdida. Cataleya, ¿qué siente andar aquí? Pensativa. Preocupada. Mira, yo primeramente vengo a este mercado. Ya ando buscando algo. No, ibas al mercado, allá en San Salvador. Que sí. A este estoy dispuesto. Ah, ok. Espérame. Pues ahorita me cuenta. Regresamos. La Cataleya 2.